Hola ver aprender estimados seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Kerem Bursin explicó por qué no podía renunciar a Andersen. Todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar notificaciones y presionar el botón me gusta antes de ir a mis noticias. Puedes encontrar todas las noticias sobre Andersen y Kerem Bursin en mi canal. Estén atentos a mi canal. La relación de Kerem Bursin y Andersen, una de las parejas más populares del mundo televisivo turco, se ha convertido recientemente en una de las noticias más comentadas en el mundo de las revistas. El famoso actor Kerem Bursin rompió el silencio de las mujeres y anunció que no podía renunciar a Andersen. Aquí están todos los detalles de la historia de amor de esta pareja. Kerem Bursin y Andersen se conocieron cuando compartían el papel principal en la serie de televisión Senkal Kapm. El acercamiento que comenzó en el set de la serie rápidamente se convirtió en un amor verdadero. El amor del dúo se alejó del televisor y se trasladó a la vida real, y este amor atrajo gran atención por parte de la prensa de las revistas. Kerem Bursin expresó su amor por Andersen en una entrevista con las siguientes palabras, Ande es una persona muy expresiva para mí. Mi amor por ella me ha superado profundamente y tuve dificultades para afrontar este sentimiento. Pero lo que puedo lograr es la el valor de su momento, su risa, su valor. Saber, ser recibido significa vivir uno de los mejores momentos de tu vida. En el comunicado se muestra cuán profundo es el amor de Kerem Bursin por Andersen y cuán grande es el respeto con el que lo expresa. Se ve que la permanencia de la pareja junta demuestra que su felicidad es diferente de vez en cuando y que desafían todo tipo de dificultades. También se afirma que Kerem Bursin y Andersen desempeñaron un papel importante en el respeto y la comprensión. Se sabe que el dúo se apoya mutuamente y continúa sirviendo juntos. ¿Qué opinan sobre este tema? Comparte tus ideas con nosotros. No olvides suscribirte a mi canal. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.